Muy buenas noches, Ecuador. Tenemos información de última hora. Mediante un comunicado por la cuenta de Twitter del presidente Guillermo Lazo, ha puesto un comunicado en la cual menciona que Germán Cáceres, buscado en sí por el feminicidio de María Len Bernal, ha sido localizado y capturado. Menciona que brindará un reconocimiento al trabajo logrado junto a la Policía de Ecuador, Fiscalía de Ecuador y la Fiscalía Colombiana, ya que este sujeto fue encontrado en dicho país, es decir, se encontró en Colombia. Menciona que una vez que retorne al país Germán Cáceres, éste recibirá todo el peso de la ley. Recordemos que Germán Cáceres, esposo de María Belén Bernal y principal sospechoso de su desaparición, mantuvo versiones contradictorias en dos de las oportunidades que se presentó a la Fiscalía General del Estado, según un documento pautado por la Policía Nacional. La primera ocasión fue el pasado 12 de septiembre del 2022, cuando denunció la desaparición de Bernal. En esa versión, dijo que tuvo una discusión con su esposa en el carro, y que alrededor de las 10 de la noche del 11 de septiembre, ella tomó un taxi en la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito. Luego, cuando Fiscalía pidió la versión de Cáceres, el 13 de septiembre, indicó que la pelea inició en la madrugada del 11 de septiembre, cerca de las 2 de la mañana, cuando llegó María Belén. En esta ocasión, Cáceres dijo, la escuela de policía supuestamente con variable invernal alrededor de las 7 y 30 pm, y describe que a las 10 de la noche continuaba con el trayecto, a la altura del intercambiador de Carapungo. El tiempo desde Puzuquí, donde se ubica esa instalación de la Policía Nacional, hasta ese punto es de aproximadamente 30 minutos. A pesar de que el principal sospechoso confesaba que hubo un enfrentamiento, que en la primera aclaración no informó de la discusión que mantuvo en la escuela de policía, y que el tiempo de trayecto no coincide con la distancia, la fiscalía no solicitó la orden de detección de Cáceres con fines de investigación, aunque la fiscal Diana Salazar indicó que hubo una orden expresa para el seguimiento de Cáceres. Lo cierto es que María Belén Bernal llevaba 10 días desaparecida con múltiples testimonios que señalaban y escuchaban gritos principalmente y de ayuda por parte de la habitación de Cáceres. Eso es todo por lo que podemos informar al momento, así que nos vemos en un próximo video con más desarrollo de esta noticia. Eso es todo, suscríbase.